Último momento Lo que pasa ahora, pasa en tu radio Pasaron 5 minutos de las 16 horas y traemos información de último momento de la mano de Marcelo Sitch Buenas tardes Marcelo Hola Gabriel, buenas tardes Bueno, la alarma de bomberos tiene que ver con lo que está sucediendo ahora En este instante, en calle Llevar a 40 exactamente Enciende una vivienda que está ardiendo todavía, muchísimo humo Se puede ver desde muchos metros de distancia Recién la policía se llevó a dos menores con su mamá Que fueron atendidos por el servicio 107 Hasta el hospital le van a volver Los vecinos no pueden asegurarnos que adentro habría más gente Porque aparentemente sabemos que la vivienda o el terreno estaría dividido en dos Los bomberos están trabajando ahora arduamente Con dos ocasiones, un abastecimiento y una unidad Que fue la que primero llegó El humo es increíble, la cantidad de humo que sale Estamos en primer lugar, ahí está con un bebé Ahí está con un bebé recién nacido Es impresionante, la gente está saliendo Ahora de la casa Ahí está Ahí vuelve el chico de la ambulancia, nos avisó Un bebé que debe tener algunos meses Lo saca un bombero Hay mucha tensión Salen ahora con un Deberra recién nacido Vamos a pedir por favor la colaboración de la gente Que no llegue hasta este lugar No se acerque porque la policía tiene que trabajar en este lugar Bomberos en bonanza también Sí ¿Podrías repetir la dirección, Marce? La dirección es Che Guevara 40 Che Guevara 40 ¿Querés llevarlo acá en el auto? Yo tengo el auto acá Dale, vení Bueno, vamos a llevar al bebé a mi auto Con el bombero Ahí está Recién lo acaban de sacar ¿Está bien? Está bien, está bien el bebé ¿Está bien el bebé? Está bien, está bien Está bien, está bien Bueno, está trabajando bomberos adentro ¿Había más gente adentro? No, la mamá que ya salió y ahí Esto ¿Lograron sacar al bebé? Bueno Los momentos son tensos Cuando mucho cerca está el auto Ese blanco que está abierto ahí Momentos tensos, Gabriel Afortunadamente pudieron sacar un bebé Que se encontraba dentro de la casa Es impresionante la cantidad de humo que sigue saliendo Las familiares no sabían Si había más gente adentro Sí, Marce En la comunicación también lo tenemos a Danilo Galeana Sí, Danilo, te escuchamos Para contarles, aparentemente por información que pude recabar esta oficialmente El fuego habría comenzado en una cocina Específicamente en una sartén Creen que pudo haber sido el líquido, el aceite Lo que originó el fuego Una camperita Bueno, que se ha expandido, como vos decís, Marcelo Su común, una especie de complejo habitacional, ¿no? Sí Varias, este Como viven varias familias allí Exactamente Está dividido el terreno en dos Como en dos casas La primera es donde En principio habían sacado los dos menores Que fueron trabajados por servicio de emergencia El 107 Además de la cantidad que han inhalado Y también estaba la mamá del bebé Está aquí Los vecinos lo 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 están socorriendo también al bombero Para que necesitan algo Porque digo Él no se puede directamente ver Porque estamos en el medio Y el humo con el viento Se complica las cosas Ahí está el viento familiar Con el bebé Marcelo, ¿sabés cuánta gente Es la trasladada al hospital? Dos nenes Dos menores Con su mamá Bueno, se escucha una explosión ahora ¿Serían por inhalación de humo Digamos los trasladados? En principio sí En principio sí Te digo que fue todo muy rápido Y no se veía nada La ampune se quedó atrapada también En medio del humo Que es impresionante No se ve Ahí se ve que hay fuego En la parte alta de la casa Ajá Con humo Se escuchan explosiones Che Guevara al 40 Es esto, decís Exactamente En la dirección Lo podemos ver recién Y ahora no se ve más Che Guevara al 40 En la dirección Casi llegando a Mariano Moreno Sí Es justo en la mitad del cuadro Entre Libertad y Mariano Moreno Y Mariano Moreno Exactamente Afortunadamente pudieron sacar al bebé Que era lo que Era si nadie quedaba adentro Un bebé que no No tiene más de Cuatro o cinco meses Ajá Está Se puede decir que impecable No tiene ni un rasguño ¿Está bien el bebé? Sí, fue sacado por uno de los bomberos Caminando Entre medio del humo Y la llama ¿Estaba con la mamá? ¿La criatura? ¿Qué sabés? Eh, sí Inglaterra con la madre Para marcarle bien Y quería saber dónde fue ¿Eran los únicos menores O había más en el interior de la vivienda? No, lo que podemos saber es eso Vamos a ver si podemos acercarnos No queremos molestar Porque están con el bebé Eh Las vecinas ahora Tratando de Ayudar también No podemos acercarnos más Danilo Porque no vemos No sabemos Qué nos podemos encontrar Claro, claro Estamos a Diez metros del lugar Y no se ve nada Qué cortina de humo Impresionante, ¿no? Es una cortina de humo impresionante Que atraviesa la ciudad Desde el sentido Del río hacia la ruta Y el viento Haciendo las suyas Claro Chicho No le decís que salga Viene la ambulancia otra vez Porque entra para acá La ambulancia Bueno, ahí viene la ambulancia Estamos haciendo Especies de tránsito Porque mucha gente trabajó Viene Grupamente El examen Nuevamente Mientras Te voy Enviando imágenes Danilo Sí, estamos viendo Recibiendo una cantidad De imágenes Además también De las tuyas Agradecerle a todos Los vecinos Que nos están aportando En un rato En tulineadirecta.com Vamos a hacer una galería Con todas las imágenes Vamos a recordar esto Entonces Este incendio Decía allí en Che Guevara 40 Aparentemente Por la información Que tenemos Habría sido En una cocina Todo esto Es muy Muy preliminar Porque digo Los bomberos Están trabajando ahí Bueno Acá Están deteniendo ahora Al bebé Hay un beso Otro familiar Que barro Bueno Vamos a ver si Si de alguna manera Hablamos con La gente que Está en la casa Están llamando Las posiciones Al bebé Estaba bien tranquila Ahora Estaba tranquila Disculpe señora ¿Usted estaba en la casa? ¿Por arriba en la casa? Sí, en la parte del fondo ¿Y qué fue lo que pasó? En cortocircuito En la parte de arriba El altillo Y empezó a prenderse Todas las cosas Que están guardadas ahí Y empezó A recorrer más rápido No sé ¿Cómo fue? El bebé quedó atrapado Con nosotros ¿Tienen nenes? No, la mamá enseguida Se ha ido Me lo trajo Que yo vio en la parte del fondo Ah, lo pusieron Lo pudieron pasar Por la parte del fondo Pero después había que pasar Directamente Entre medio De toda la cama Sí, la verdad ¿Y lo sacó el bombero? Sí Bueno Ahí está Así fue ¿No fue entonces El sartén Como decían? No Un cortocircuito En la parte alta De la primera vivienda Ahí está la computación Porque Como decía Esta señora Eso se expande El bebé Lo llevaron Y a los nenes Lo llevaron Para la parte del fondo Pero después se complicó Cuando las llamas Tomaron Que vivían El 100% De la primera casa Ajá Y había que salir Si yo estoy por ahí No había otra vida Escapes O sea Quisieron poner El bebé a resguardo Digamos En la vivienda Contigua Claro En la vivienda contigua Que era la de la parte trasera Y después se complicó Mala situación Porque había que salir Entre medio de las llamas Claro Marcelo Mientras trabajaba bombero Así fue Que el bombero Que fuimos nosotros Que vimos Que atravesó Entre las llamas Protegiendo al bebé Te decía Sabés y Perdón Estás afectado Por el humo ¿Verdad? No Por la situación Sí Nunca me ha pasado Sí, sí Entendemos Es una situación Realmente dramática Digo Sobre todo Teniendo en cuenta Que hay una Criatura Y pudieron Pudieron sacarlo San y salvo Danilo El bebé Está bien Recién lo que va a realizar El examen Y como los otros dos Nenes también Muy chiquitos Y la llama Te digo que Con el viento Se pone incontrolable ¿No hay No hay nadie más En la vivienda? ¿Cómo? ¿No hay nadie más En la vivienda Más que No, no Afortunadamente no Ajá Ahora el hombre El humo Se ha apoderado De gran parte De la casa Y Y las llamas Estaban en la parte Trasera En virtud De Esto Imagino Si Los bomberos Habrán hecho Un Ya un relevamiento Interior Digo Si la casa Está Abastecida De la red De gas Natural O si tienen Garrafas Que esto también Es lo primero Que se observa Lo que pasa Es que ahora No se ve nada Están arrojando bomberos Y en una parte lateral Se escuchan explosiones Porque hay llamas Que se han apoderado Vuelven a Arrojar otra línea Para Contratacar el fuego Porque el viento Se hace complicado Se escuchan Lo que estamos viendo A través de las imágenes Que Nos están llegando Es La Enormidad Que tienen Las llamas Que han tomado Allí La propiedad Si Nos hacen acá Ahí explotado Una parte del techo Ah Que barro Porque las llamas Adentro Están haciendo Estragos Que vuelven a Arrojar otra línea Más De Otra línea Más de fuego Perdón De De agua Otra manduera Más Ahí salen Están Los bomberos Están marcando Ahí Ahora empieza El ritmo negro Hay que Alejarse Porque No se puede respirar Acá lo que me cuentan Es que un efectivo De la policía Entra A la vivienda Llega Fue el primero que entró Fue el primero que entró Y vio Cómo salía El último chiquito De un lugar Y fue cuando Lo alertan Y le dicen que El bebé Estaba a la parte de atrás Claro El policía Fue quien habría Retirado Las primeras dos menores Que fueron trasladados Por ese servicio De emergencia Que recién Se acaba de llevar A la mamá Y al bebé También Pero el policía Fue quien entró En principio Se descendió Y ingresó Sin importarle nada Para poder rescatar A los primeros dos menores Por lo que tenemos entendido Nos cuentan los vecinos Sí, sí Hay otra vez Se ven Llamas muy importantes Es un lumo Realmente Negro Por completo Ha cubierto Gran parte Del barrio El techo Es como una especie De una prefabricada Danilo Está Mitad material Y mitad De elementos Prefabricados Que son obviamente Que se consumen Mucho más Bueno Hay una lume Una lume terrible Que se acerca Con un calor Impresionante Sigue explotando No sé si se escucha Y el techo Está completamente Encendido Ahí se puede ver Las llamas Ahora Seguramente Desde lejos Se va a ver Mucho mejor Desde aquí El fuego El techo Está completamente Encendido En ese momento Si me das un segundo Mientras vos estás hablando Saco una imagen De ese lugar Que es impresionante Mientras viene Más Acá nos acaba De avisar Bomberos Que se está Desplazando Otro móvil Al lugar Si ahí viene Una aromeneta Otro móvil Viene más agua Otra situación Que acaba de llegar Ajá Dependemos a la gente Que por favor Trate de evitar Esta zona Reiteramos Si querés el lugar Por favor Para que puedan trabajar Están trabajando Con una escalera De la De un pasillo De la casa Lindera Porque el techo Está completamente Encendido Sí, sí Ahora es impresionante El fuego Como tomó El techo Ahora se puede ver Que caen Pedazos De De material ¿No? Sí Más Subos de oxígeno Para los bomberos Porque lo más Impresionante Así que esta Cuento más de 10 bomberos Es increíble Marcelo Estamos hablando De que los daños Son muy Muy delicados ¿Verdad? ¿Cómo? Que los daños Son muy delicados Digo Eh, sí Serían Cien por ciento Qué barro Y no lo pueden apagar Eh, adentro Lo que se puede ver Es que Como si fuese El pasillo De tu casa De cualquier Ambienda Todos Los pasillos Todos llenos de fuego Notable de una llama Pequena Desde el piso Hasta el piso Fuego 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 Y solamente fuego Las ventanas Son de madera De un techo De De una Material Más Tirando Simil Al cartón Por ahí Uno Que entiende Mucho más De materiales Es impresionante Cómo tomó Todo dentro De la vivienda Mientras Se siguen poniendo Más Fuegos de oxígeno Para poder Cesar Porque El techo Y completamente Toda la vivienda Está Eh Cubierto De fuego No ha cesado Ni un segundo Desde que llegamos A este lugar Están Haciendo Unidades Para abastecer De oxígeno Las bomberas Están Trabajando Desnudadamente Hay cerca De Una decena De bomberos Trabajando Por lo que nos dicen Sí Más De 12 Bomberos Seguramente Están Trabajando Porque hay gente También Dentro de la vivienda Pero la parte Trasera Y de las viviendas Naturales Entre las destrutas Otra vez Si ustedes recién Se conectan Les contamos Que este incendio Comenzó Minutos antes De las 3 de las 4 de la tarde El incendio Una vivienda Che Guevara 40 Entre Mariano Moreno Y Libertad Allí Por la información Que Pudimos recabar Mientras Gabriel Te doy tiempo Para que restablezcamos El contacto Con Marcelo La información Que llegó A nuestra redacción Fue el incendio En esta propiedad Cuando llega El móvil Allí La primera versión Que teníamos Era que aparentemente El fuego Era en una cocina Posteriormente Se confirmó Que el mismo Había sido A raíz De un desperfecto Eléctrico Que toma El techo De una vivienda En la vivienda Había un bebé De meses Que fue trasladado A una vivienda En la parte trasera Se da aviso De esto A bomberos Comienzan a llegar Al lugar El personal De bomberos Voluntarios Lo hace Un móvil Con efectivos Policiales Que según me cuenta Los efectivos Escuchan A través de la comunicación Que tienen Radialmente Uno de los efectivos Ingresa a la vivienda Ve como los chiquitos Van saliendo Y bueno Imagínense El acto también De valentía Que ha tenido Este efectivo De poner Incluso En riesgo Su vida Para salvar A la de estas familias Que estaban En ese lugar El chiquito Estaba En la vivienda Trasera Había muchísimo Humo Ingresan Logran rescatarlos Salen los otros Chiquitos también Y bueno El fuego Que sigue avanzando En esta propiedad Mientras están Trabajando Los bomberos Ya se ha desplazado Otra unidad Está trabajando El personal Policial Y también Los equipos De el SAME Que rápidamente Han llegado Y han llevado Ya algunos De ellos Al hospital Gabriel ¿Vos me dirás Si ya restablecimos El contacto Con Marcelo? No pudimos restablecer El contacto Con Marcelo Danilo Vamos a ver Porque se está Dificultando El trabajo Del móvil Allí Porque además Hay muchísimo Humo También recomendarles Por favor Que circulen Con precaución Evitar la zona En este momento Evitar la zona En este momento Porque Hay mucho humo Las cortinas de humo Se ven Desde Varias cuadras Donde Está trabajando Repito Nuestro Equipo Móvil Allí Y Vamos a ver Si Logramos En instantes Restablecer El contacto Con nuestro móvil Esto está pasando Ahora Hay otro De los móviles De la radio También Trabajando en el lugar Claudia Vos estás en otra zona Allí ¿Verdad? Claudia Bueno ¿Nos escuchás? Ahí vamos a También tomar contacto Con Con otro de los móviles Que están Trabajando Por supuesto Les pedimos Que Vayamos a Con la información Precisa En instrucción También Y por supuesto Que los chicos Se pongan también A resguardo Porque hay muchísimo Humo Allí En el lugar Donde Repito Repito Este incendio Se desató Hace un rato Nos está ocupando Esta hora De la tarde De llevarles A ustedes Toda la información De lo que está Pasando Allí En esta Vivienda Claudia Vos estás en otro ¿Vos estás en otro punto ¿Verdad? Claudia Vos estás en otro punto En otro punto Contanos Qué es lo que tenés Desde ahí Mientras Intentamos Retomar la comunicación Con Marcelo Bien Sí, sí Te escuchamos Adelante Contanos ¿Vos estás en otro punto? ¿Verdad? Bueno Se dificulta un poco El trabajo De los móviles Allí En el lugar Repito Esto está pasando Ahora Danilo Acabamos de recuperar La comunicación Con Marcelo Bien Vamos a ir Entonces Marcelo Sí, Danilo Para comentarte No sé si Ustedes lo tomaron O ya lo contaron Porque se acaba De quedar un bombero Del techo Está atendido En un patio De la vivienda Lindera Vamos a ver Si podemos Pasar a la vivienda Lindera Para que También Hablar Mientras Salen Retirando Una niña Cuando me refiero A niña Son cada una De las mangueras Que extiende El cuerpo De bomberos Para poder llegar A combatir El fuego ¿El bombero Se cae Que se desploma El techo Marcelo? Por lo que sabemos Sí, pero Rápidamente Gritaron Por un médico Pero No La ambulancia Había salido Hace unos segundos Con Marcelo Con la madre Con su bebé Marcelo Sí Aguardame un minuto Mientras vos te posicionás Claudia Que tenés vos Desde tu lugar Bien Danilo Como les decía Me encuentro En lo que es En la calle Acevedo Y acá Vení, vení Vení Bueno Un chico Que estaba Arriba del techo Porque están Los vecinos Preocupados De lo que es Acá La zona Del incendio De esta vivienda Un chico Me acaba de decir Que bueno Que justo Vio cuando Un bombero Se caía del techo Quedó tirado En el suelo Por supuesto Lo están Asistiendo Sus propios Compañeros Hasta ver A ver si Llaman A la ambulancia ¿No? Ajá Y que estaban O sea En el momento mismo En que estaban Atacando el fuego ¿Se cae Este bombero Claudia? Sí, sí Así es Lo que me dijo Un testigo Que están arriba Los mismos vecinos Se encuentran Aquí arriba De lo que es Los techos De las viviendas Porque están Por supuesto Como te decía Danilo Preocupados Los vecinos Están acá En el barrio Acá en la calle Viendo a ver Cómo pasa esto ¿No? Este terrible incendio Que está Preocupando A todos los vecinos Danilo Bien Pero por lo pronto Podemos decir Que el fuego Por lo menos No se ha circunscrito Diego A otras viviendas No ha afectado Momentariamente A otras viviendas Esto Digamos Los bomberos De alguna manera Lo tienen controlado Momentáneamente No Pero sí La preocupación Está Los vecinos Se encuentran Te digo Hay varios vecinos Arribas del techo Mirando Con esta preocupación El chico Me dice Justo cuando Vio que el bombero Caía del techo Tratando de Hacer su labor ¿No? Así que bueno En estos momentos Tenemos que decir Que el viento Por supuesto Sopla De lo que sería Lo que es El parte De lo que es Del bajo Hacia Lo que es La ruta De nueve El viento También No está ayudando Mucho La verdad Claudia Si te parece Y podemos Con tu móvil Irnos hasta el hospital Para saber En qué estado Se encuentran Los chicos Fundamentalmente Que fueron trasladados Por el SAME Por supuesto Ahí estaremos Gracias Hasta luego Marcelo Volvemos a vos Bueno Hola Si te escuchamos Hola Si te escuchamos Marcelo Adelante Bueno Estamos en el patio De la vivienda Lindera Donde está atendido El bombero Le están sacando Las botas Estamos a Dos metros No queremos molestar Gracias a las vecinas Que nos dejaron pasar La están atendiendo Al vecino ahora Al bombero Con los vecinos Porque los vecinos Están colaborando También para ayudar Para tener De una manera u otra Para poder Estimirse todo Porque en la parte Trasera Ahora que estamos En la parte trasera De la vivienda Se puede ver Que también es fuego Ahora está Está el bombero Atendido en el patio Siendo contenido Por los Tienen un golpe En la cabeza Se puede ver De acá Sin revista Ajá Pero habla Digamos Si está Por el siguiente Ahora no Marcelo Si Se decía Si Que por lo menos Habla Mantiene diálogo Con sus compañeros Si mantiene diálogo Con sus compañeros Bueno acá la gente De examen Que le va a poner Un cuello Tiene un golpe Fuerte en su cabeza Y en la cadera Este patio Es el mismo patio Donde está la vivienda Donde habían puesto Resguardo al bebé A ver La vivienda En cuestión Si Donde está el fuego Tiene una vivienda Trasera Si Ahí fue puesto Resguardo El bebé Ajá Nosotros estamos A la misma altura De la vivienda Pero en la casa Al lado En la casa lindera Exactamente Y desde ese techo Es donde El bombero cae ¿Cómo? No, no No dice nada Sí Eh Bueno Ahí la gente De examen Eh Quien Quien Sería el bombero Es que ese bombero Que está en el piso Eh Es quien habría sacado Al bebé Que después Se lo llevaron Volvió a entrar Ajá Bueno Y se habría caído Un voto fuerte En la cadera En la cabeza Por lo que escuchábamos Nada más Ahora están Poniendo arriba La cabla Alguien de los vecinos Que fue el que colaboró Para caerlo también También Ahora lo van Directamente a trasladar Así que no es complicado Porque el juego Va a salir a suyo Así que obviamente Mantiene Van a salir por un pasillo Sí Está entre Entre la vivienda Afectada Y la otra vivienda Que Que da el patio De la misma Ajá Están evaluando Por dónde Y lo sacan En el sede Gabriel Fontanari También Por aquí Hay Hay Tres Tres personas Del personal De 67 Sí Que ahora lo sacan Directamente Y lo sacan Por el pasillo Mientras nosotros Agarró fuego Otra vez Me dice la señora De la vivienda ¿Usted qué escuchó Señora? ¿Escuchó una explosión Algo? No, no Yo recién llego De trabajar Y bueno Encontramos todo esto La verdad que no No sé Ni a qué hora empezó Bueno Ahí está Una de las vecinas Permiso Ahí vamos a salir Salimos por la vivienda Estamos medio Como perdidos Pero bueno Salimos de nuevo A la calle Porque se están llevando El bombero Ajá Todo gracias A los vecinos Que también están Ayerando Colaborando Ya está en la calle El bombero Se lo va a llevar El permiso A la De 107 Es impresionante Como tomó De nuevo El fuego Realmente el olor Es muy Muy tóxico No, no Es impresionante Lo que pasa Que El peor a las cosas Es el viento Mucho el viento Que hay Ahí se Lleva el bombero El servicio 107 Es impresionante Las vecinas Están sacando Sus botellas De agua Para Hidratar A los bomberos Además De tener oxígeno También Porque es increíble El fuego Así Ya tienen las imágenes De cómo está Y hay unas ideas Donde se puede ver La llamo Como tomó Nuevamente Acá Acá lo que me están Diciendo También como Otro dato Es que La empresa Ingredion Habría hecho El ofrecimiento A los mismos bomberos Que si Necesitan Reabastecerse De agua Está Allí A disponibilidad Las instalaciones De la industria Para poder hacerlo Digo también Por La cercanía Vamos a ver Si podemos encontrar Porque te digo Que el humo Es más intenso Acabo de ingresar A la vivienda Gabriel Fontanari Con los otros bomberos Que ya están trabajando El humo Cada vez más negro O sea El color del humo Ha llegado Marcelo También ahí me están Informando Personal De la guardia Urbana Para realizar El control Del tránsito Y también Personal De la municipalidad Del área De acción social Sobre todo También para Bueno La contención Y la ayuda Necesaria A esta familia Exactamente Bueno el humo Se trasladó A la parte trasera Nuevamente Es todo madera Por lo que vimos En la entrada Anterior Que pudimos entrar A la vivienda Lindera Es todo madera Parece que ahora Aflojado Un poco El fuego Pero es impresionante El trabajo De De los bomberos ¿No? Sí, sí Reiteramos que Este incendio Habría Según las palabras De los ocupantes De la vivienda Serían Habría cocinado Habría Se había iniciado En la parte Superior De la primer Vivienda Que se encuentra Aquí En Calle Che Guevara El 40 Y que luego Se habría Extendido Al Total De la casa Que las personas Que estaban Adentro Tres menores Entre ellos Un bebé Sí Una femenina Que habría puesto Resguardo El bebé En la casa Trasera Del mismo Terreno Que había sido Ayudado En principio Por un policía Aparentemente A sacar A los menores Porque uno Ahora pone Se pone a pensar Y dice Yo Sí Había sacado Todo por el mismo lugar Pero en el momento La reacción Rápida En un segundo En un instante De saber Qué hacés Sí, sí Y tratar de Poner al resguardo Digo A todos los Interantes De su familia Fijate vos Lo que También contábamos Sobre el efectivo Ellos Escuchan Por radio Digamos El llamado De bomberos O sea Por la comunicación Interna Que tiene la policía Y rápidamente Van con el móvil Al lugar Se bajan Del móvil E ingresan A la vivienda Porque no sabían Si había Personas O no Atrapadas Y rápidamente La vecina La vecina del lugar Me dije Afortunadamente Llegó el policía Y se metió Sin importarle nada Directamente A la casa Qué bárbaro Digo El coraje Y el valor Del efectivo Que Que bajó Para ayudar Para que Los primeros dos niños Que fueron Rescatados De la vivienda Hayan salido Sanos y salvos Obviamente Con Producto Del humo Que había en principio ¿No? Sí, sí Y la actuación De inmediato El volvente A salir Más bomberos Dentro de la vivienda Porque es Impresionante El humo Como ahora Ha vuelto A tomar más fuerza ¿No? Son Acá tenemos Acá tenemos Unos vecinos Que ayudó Desde Desde temprano Adelante Adelante Ayudaste Desde Desde el principio Y Maylera ¿No? Sí ¿Estás ayudando Desde el principio? Sí Estamos Dando de una mano Yo vivo Con frente Yo pensaba que era Acá Mi abuela Yo vivía acá Ajá Y como estamos Haciendo Las capacitaciones De estudia y higiene Aprovecho Hacer La práctica Con ellos Escuchame ¿Y qué Cuando llegaste ¿Qué encontraste? No Estaba todo Completamente Prendido Y la Y la chica Desesperada Cuando Estaban los nenes En el fondo ¿Un policía Le ayudó a salir? No Un bombero El bombero Ahí Este de amarillo Que está acá Y Tuve que romper Las puertas Para poder entrar Y bueno Pero llevaron medio Con un poco de humo En los pulmones Pero bueno Ahora se llevó Está bien Hasta internado En el hospital Está bien En el hospital Sí Y ahora bueno Se complicó Porque está Volvió a tomar Más Sí Bueno Ahora tomó Toda la casa Atrás de vuelta Y bueno Tuvimos la gracia Que se accidentó Un bombero Compañero acá Y está bien Tiene un golpe En la cadera Pero ya Te lo llevan Bueno Ismael Es quien Está ayudando Desde que Le vamos a saludar Lo vimos trabajando Y corriendo Ya se cae Más insoportable Estar acá Porque el humo Ahora sale Más intensamente Te pido que Tenemos que cortar Porque cortar Con Ismael Porque no se puede hablar Trates de ponerte A resguardo Marcelo Porque el humo Es muy tóxico Estamos hablando De un incendio De estas características Donde Se combinan Un montón De factores Que puede haber En la vivienda Llámese Cartón Aislantes Etcétera Hay plástico Hay cartón Hay madera Hay chapa Todo tipo De material Que te puedas imaginar Lo encontramos Ahí En el frente Del local Vamos a hablar Con el papá De los chicos Que está acá También A ver Que nos cuente ¿Sabés Cómo están Los nenes? No ¿No? ¿Todavía no? ¿No tienen Ninguna comunicación? No ¿Vos estabas trabajando? Llegaste recién Llegué 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 Asustado Más que nada Por mi señora Esa que nos había contado También Dónde comenzó ¿Toco habría comenzado En la parte Con un cortocircuito En el altillo? Un cortocircuito En el altillo Sí Nada más No sabemos Ni qué Lo que explotó Ni si lo fue En los cables Nada Porque De hecho Vieron los bomberos Porque yo me enteré Por mi hermana O sea ¿Alguno te hubieras dado cuenta Digamos Que pasaba Porque sos en la parte de atrás Sí Y vino Me trajo el bebé Y me dice Míramelo Y no la vi más Y cuando volví Tenían los dos nenes De ella desmayado Mi mamá ¿Los nenes se desmayaron? Sí Los nenes Mi mamá El marido Están todos en el hospital A ver Estaban en la vivienda Entonces Los dos nenes La madre del nene El papá La abuela Y el abuelo Estaban todos En la parte Delantera Donde está el incendio Está el altillo bajo Perfecto Y de tanto humo Y fuego Se desmayaron Sí ¿Quién entró a ayudarlos? El vecino Me avisó Me dice Alex está prendiendo fuego La casa No, a mí no es Adelante Me dice Pero no hay nadie Me dice Y cuando salí Que me entró el bombero Me dice Ahora que está más Tranquilo el fuego Y ya están todos ¿Entró algún policía A ayudar también Puede ser? No, no Los bomberos Era lo más El bombero Que trasladaron Y otro más Que entraban Por la parte Del vecino Porque no tenían Forma de entrar El humo Y chispeaba todo Cuando saliste Que tuviste que pasar Por el medio De todo lo que había ¿Qué pudiste ver? ¿Si viste algo? No, nada ¿Era todo humo? Todo humo Nos sacaron con ella Que era una nube blanca Se veía que el bombero Nos iba guiando ¿Y el bebé Era el último Digamos Que sacaron con vos? Sí Y con ellos Que son mis vecinos ¿Y cuántos años Tienen las nenes? Tiene cuatro meses La nena tiene un año y medio Y el varón de tres Tres años ¿Y también están Me dijiste Los abuelos De las nenes? Los abuelos Y está mi hermana Y el marido Que justo hoy Tenía frango Bueno, muchísimas gracias ¿Tu nombre? Alicia Gracias Alicia De nada Bueno Qué testimonio Este Qué testimonio Marcelo A ver Un bebé De cuatro meses Dos criaturas La mamá ¿Y quién más dimensionó? Los dos mayores Dos abuelos Dos personas mayores Dos mayores Y tres menores Trasladados al hospital Producto de la inhalación De humo Ella fue quien Se quedó Con el bebé Hasta lo último Y salió Acompañada Con el bombero Qué gárbaro Entre medio De todos El humo Y las llamas Te digo En un terreno Que debe tener 50 metros De fondo Pasar por entre medio Todo el humo Y las llamas Acompañada Del bombero Que fue El mismo Que luego Tuvo el accidente Que se cayó Del techo Ahí regresó Otra unidad Más Con más Tubos de oxígeno Porque el fuego Ha asado Un poco Pero el humo Es impresionante No se puede estar En este lugar El lugar Está Totalmente Como si fuese Por una niebla Intensa Cubierta Cuando está Muy cerrada La niebla No se ve Más de 10 metros 15 metros Qué gárbaro Bueno Ahí nos contaba Alicia Que fue Protagonista De esta historia Una de las protagonistas Que Más afortunadamente Llegó al bombero Para poder Atravesarlo ¿No? Porque estaba En la parte trasera Atravesar todo Un pasillo Completamente Prendió fuego Con humo Con una criatura De 4 meses Y el efectivo Como decíamos Con la vivienda Prendía fuego ¿No? Al rescate También de la familia Colaboraron Todos los vecinos Que ayudaron Los vecinos Que ayudaron También para tener Las escaleras Para poder subir Al techo Para realizar Todo tipo De maniobras De los bomberos ¿No? Claro Ahí están Revisando Los tiempos De los De los Exígeno Se les queda Cada uno Vamos contando Cada uno De los detalles Porque es realmente Importante Ver cómo Se trabaja En una situación Así ¿No? En donde Afortunadamente Las personas Se puede decir Que salieron En su mayoría Por sus propios medios Más allá De las personas Que estaban Enalladas Y que afortunadamente Gracias a este Bombero Pueden salir Hola Hola Sí, Marce Te estamos Escuchando Bueno, ahí está Pablo Álvarez Vamos a ver Si podemos hablar Con él Si no hay una Precisión Momentánea Mientras Bueno A ver Estamos muy Muy cerquita No tenemos Pablo, buenas tardes No queda nadie Adentro, ¿no? No, no, no Está todo Todo afuera Toda la gente afuera Y todos los ataques Desde el lado de afuera Ah, todo el lado de afuera Perfecto Todos los ataques Desde el lado de afuera No se trabaja más Listo, muy bien El único de acá Que tiene un pequeño Pocito ahí Y ya lo Lo están enfriando Nomás ¿Cuántos ¿Cuántos ambientes Tenían? No se puede ver Nada No Uno, dos, seis Y por lo menos Siete ambientes Porque eso Es ensamblado Acá Por lo que se ve Se ha ido agregando Bueno Ahí está trabajando La gente Bombero No es Danilo La palabra de palabra Es uno de No vamos a molestar Que sigue trabajando Y ahora Como lo dijo él Lo indicó Lo marcó Los ataques Hacia el fuego Y son desde el lado de afuera Ya adentro Estaría controlada Por lo que dice él Ajá Ya le podemos decir Eh A los Eh Vecinos Que pueden ingresar A tulineadirecta.com Eh Está la nota allí Y la misma Está en desarrollo Eh Por lo que por supuesto Esto Eh Todavía va a continuar Exactamente Tiene por un largo rato Aquí Ha cesado un poco El humo Pero el viento Hace de las suyas Y Hace el famoso remolino Y complica más La situación ¿No? Hay solamente Un poco Vivo En uno de los sectores De los Que más Ahora siempre Habla ¿Ahora? Marcelo Me ha sacado Desde adentro Marcelo Sí Eh ¿Me aguardás? Vamos al hospital Que está Claudia ahí Sí Claudia te escuchamos Bien Danilo Bueno Como decías Me encuentro acá en el hospital Acaban de darme datos El señor Marcelo Sobre estos menores Que ingresaron junto a su mamá Y a su abuela Hacia el hospital Eh Está la mamá Y la abuela con oxígeno Los menores también Están bien Tenemos que decir Eh No sufrieron Algunas lesiones Solamente Por supuesto Van a estar en observación Y Eh Bueno Con el tema del oxígeno Para que estén más tranquilos A todos En cuanto al bombero Que también ingresó Aquí al hospital Danilo Están haciendo Los estudios De rutina Que corresponden Porque bueno Acabo de hablar también Con un compañero De él Sin colega bombero De que Eh Sufrió Golpes Como decían A las caderas Aparte de la altura De la cadera Y bueno Y está con muy Con muchos Dolores A lo que es A la altura De las costillas Así que bueno Estamos determinando A ver que Que En qué estado También se encuentra Este bombero Pero entonces Podemos decir que Tanto los menores Como las dos mujeres Están bien Sí, sí, sí Por supuesto que sí Y el bombero Terminando de examinar Su estado de salud Así es Danilo En unos minutos Vamos a ver A ver que resolución Tienen los estudios Para dejar Por supuesto Tranquilo A toda la familia ¿Sabés si llegó ¿Sabés si llegó algún Familiar del bombero Al hospital, Claudia? No, no, no Todavía no ha llegado Ningún familiar Eh Sabemos que Pero bueno A ver No queremos alertar Pero tenemos que decir Que él está bien También está con Una máscara de oxígeno Por el tema Por el tema de la inhalación ¿No? Que tuvo en el lugar Claro Muchísimo humo Allí en esa vivienda ¿No? Muchísimo Muchísimo Yo antes de venir Al hospital Danilo Estuve dos segundos Ahí Mirando más cerca Del lugar De lo que era Y no se podía estar Así que bueno Y aquí estamos En el hospital Tratando de comunicar Que bueno Que esta familia Que vive ahí En esa vivienda Están todos bien Están controlados Están con las máscaras De oxígeno Tanto ellos Como el bombero Claudia Seguimos en contacto Durante la tarde Para tener un informe Final Desde allí Desde el hospital Por supuesto Muy buen trabajo Gracias Hasta luego Están todos bien Bueno Marcelo También a vos Te vamos liberando Has hecho un trabajo Impecable Desde ahí Nos has narrado En directo Llevamos cerca Más de 40 minutos Cubriendo Lo que está sucediendo Allí En esta vivienda Decir entonces De que El fuego Ya está Controlado Podemos Anunciar esto Sí Sí Ha disminuido La cantidad De humo Ahora se puede ver Algunos bomberos Que salen a descansar Porque la actividad Nosotros llegamos acá Ya estaban adentro Y en 40 minutos No pararon Entraron y salieron Entraron y salieron Varias veces Y se acabaron También buscar También buscar El acceso Necesario Poder ir Al cárcel Poder entrar Y en esos 40 minutos Que llevan O más Trabajando Realmente El trabajo Fue arduo Para ellos Exacto Bueno Realmente Chicos Felicitarlos Por el trabajo Que han hecho Tanto vos Como Claudia Como Gabriel Allá Ahí en el En el estudio Realmente De este Trabajo Impecable Orgullosos De lo que han hecho Lamentamos La situación Las circunstancias Una familia Que bueno Habrá que ver Ahora El paso posterior La recomposición Del hogar Y demás Que eso Nos estaremos Ocupando En el transcurso De la tarde Pero vamos A seguir Luego ya Con los flashes Para ver Bueno Cómo termina Todo esto Por lo que sabemos Las criaturas Estaban allí En el hospital Había tomado Intervención De esta acción Social Seguramente Para tratar De ver A dónde Van a pasar La noche Y demás Y cuál va a ser La ayuda Que va a recibir La familia Y bueno También Procurando Que el bombero Mejore Y que finalicen Las tareas En un rato Allí en esta Vivienda Bien Donito No solamente Nosotros Felicitar a los bomberos El trabajo Que hacen Es impecable Muchas veces Uno no lo valora Pero desde lo que te contamos De hoy Y te digo Hasta que Fuimos También Dando la noticia Pero viendo Cómo actúan Cómo ingresan Y sin importar nada Dejando todo Y salvando En este caso Vidas Porque recordemos Que como dijimos recién Las personas mayores Y los chicos Estaban Desmayados Adentro Por el humo Por el fuego Y que podría haber sido Una tragedia Y afortunadamente Se puede decir Que la gente De bomberos Como siempre Están De la mejor manera Ahora están En la mayoría En la parte Ya externa Aquí descansando Tomando Un poco De líquido Para decir Que El fuego Está controlado Solamente Eh 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 En ver Esa información Y bueno Seguramente Tienen un rato más Para que Lo que se llama Reflexar el lugar Oxigenar Lo demás Para que No se vuelva a encender ¿No? Y más que nada Teniendo en cuenta El viento que hay Impecable la tarea Desde ahí Marce Te dejamos Porque sabemos Que en un rato Tenés que estar Con Dale Power Desde el estudio Una ducha previa Exactamente Hasta luego Muy buen trabajo Gracias Nuestros móviles Trabajando Claudia Martínez Marcelo Sitch Y Gabriel Delia Allí en los estudios De la radio Noticia por cierto Muy triste Un incendio De esta vivienda Afortunadamente Las personas están bien Pero bueno Quedará ahora El espacio De lo que va a ser La reconstrucción Y demás Y en el transcurso De la jornada Vamos a ir Informando A ustedes Sobre Este episodio Repito Que fue primicia De tu radio Y único medio Con cobertura exclusiva En el lugar Gabriel Volvemos A vos allí Al estudio Y nos encontramos Seguramente Con más información Durante el transcurso De la programación De la radio Por supuesto Que mañana En contacto directo Vamos a estar Con todo El desarrollo De esta noticia 105.7 Primero la noticia Más información En www.tulinadirecta.com Ahora el momento De mensajes comerciales Volvemos en instantes Seguí en tu radio Volvemos en instantes Solo Estperado alrededor de las redes